Música Con su beña, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Esperando que todos hayamos estudiado las iniciativas de decretos enviados a esta soberanía por el titular del Ejecutivo Federal, manifiesto haber reservado ese artículo segundo con la convicción de que la propuesta de aplicar el régimen del 16% generalizado del impuesto al valor agregado a la región fronteriza no tiene una justificación aceptable, ni técnica, ni económica, ni política. Y muestra, eso sí, un profundo desconocimiento de la vida en las fronteras. Técnicamente, se basa en el argumento de la dificultad que representa para los recaudadores un esquema de impuestos diferenciados en el país. Sin embargo, flojera o ineficiencia no justifica la imposición de mayores cargas fiscales. Económicamente, se argumenta que la tasa diferenciada del 11 actual en la frontera no beneficia a los consumidores, ya que en la frontera se dice todos los productos son 4% más caros que en el resto del país, como si el transporte fuera gratuito y como si la nueva tasa del 16 no los fuera a ser más caros. Políticamente, se argumenta que si los fronterizos mexicanos no pagan el 16%, entonces las demás entidades federativas tendrán que pagar por ello. ¿Y qué ha hecho el resto del país para retener a sus emigrantes a la frontera, donde más del 70% del crecimiento de la población de los últimos 50 años han llegado allá provenientes de las otras entidades federativas? Y a propósito, todas y todos han sido bienvenidos y bienvenidas. Conste, yo no vivo en la frontera, no soy fronterizo, pero he estudiado la frontera y ese es el punto por el cual estoy yo aquí. Lo más claro en la propuesta es un profundo desconocimiento de lo que es la vida en la frontera. Se habla de que allá los ingresos promedios son más elevados y tienen razón, pero también las desigualdades son más lacerantes allá. Se dice que antes estaban aislados, pero ya no. Entonces, la idea es volverlos a aislar o de qué se trata. Faltaba más. Finalmente, y esto, para vivir en el México fronterizo, se necesita mucha mexicanidad, aunque sea para seguir viviendo de este lado del país, sobre todo en la frontera norte, y para seguir siendo un baluarte de la cultura nacional. Reflexionemos. Tenemos una cosa que quiero decir aquí, y era fundamentalmente el mensaje. Las maquiladoras en México ya enfrentan condiciones adversas a su desempeño, incluida la feroz competencia de China. Ya dimensionamos el efecto del aumento en sus costos de operación, que resultarán del aumento del impuesto, tomando en cuenta las más de cerca 3 mil plantas, que emplean a más de 1 millón 200 mil trabajadores y que representan casi el 50% de nuestras exportaciones industriales. No olvidemos, y con esto termino, que entre el año 2000 y 2002, dos años, el número de plantas maquiladoras cayó en casi mil, de 3 mil 900, de 3 mil 700 a 2 mil 900, y su empleo cayó en casi 300 mil, de 1 millón 300 mil a 1 millón de empleos en dos años. ¿Por qué? En gran medida, por el impuesto del 2% al activo fijo, que de manera insensata, y seguramente por desconocer lo que es la maquiladora, impuso al entonces secretario de Hacienda. Diputadas, diputados, señor secretario de Hacienda, no tropecemos otra vez con la misma piedra, no cometamos el mismo error, dejemos el artículo segundo como estaba antes de esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.